¿Cómo es esto? ¿Qué? ¿Cómo es esto? Se quedó sin pierda. Estamos en la ciudad, vieja. Bueno, hay como una fiesta allá, no sé, se escucha como música, gente bailando. Hay gente bailando, disfrutando. ¿Por qué repito lo mismo que vos? Como somos conductores, tenemos la misma escuela. ¿Qué cosa esto de ser ganadores de Martín Fierro? Ellos, viste, no nos entienden porque somos muy incomprendidos. Porque, viste, cuando uno es muy top y gana, estamos reados de losers, aparte. Claro, toda gente. Toda gente que no gana premios. Entonces, es muy difícil así. Sí. Estamos en la zona, digamos, del... Tienes el mercado. El mercado, exactamente. Mirko está tomando su mamadera, mientras tanto. Él entra así a Tierra Santa, tomando su mamadera. Uy, esto es calera, ¿qué hagamos? Bueno, ¿te vamos a dejar acá? ¿Te vamos a dejar acá? ¿Te vamos a buscar? Le mandan la mema tranquilo y ahora volvemos, ¿sí? Sí, si no nos hemos tras... Le di nausea. Hola. Hola. ¿Todo bien? Bien. Ay, qué linda sos. What? No, what no, linda. Te dieron un libro y todo. Tres libros de Israel para que sepa de qué vamos a hablar. Toma. Por esta manera. Me estoy pagando el viaje. Esto, ¿de qué lado se sopla? No. No, ah, del otro lado. A ver. Ay, a ver, ¿yo? A ver cómo está con los cuernos. Esto es para anunciar cuando venían a conquistarlos y ataques. No es para fumar, ¿eh? Es para anunciar cuando venían atacantes y demás. Y hoy en día se utiliza ese ruido también cuando es el Shabbat. Que esto lo son. Es acá la comisura. No, no te lo metas entero. Ahí. Vas a ver. Ahí está, despacito, hola. ¿Estás bien? ¿Habla en español? Ay, como yo. ¿Cuántos camellos me dan por esta? Mil. ¿Mil camellos? Mil. Vendidas. ¿Hagamos? Sí, pensé que se me va. Se me dijo el bebé. Bueno, llegamos finalmente a este lugar que creo que para mí es el más importante, ¿no? Es el santo sepulcro. Este es el lugar donde fue enterrado, donde fue sepultado Jesús y donde resucitó también, ¿no? Exacto, que era un pozo y una piedra, me contaron. Claro, era simplemente una roca y era considerado como un lugar, digamos, donde se ponían los muertos. Y era dueño de esto, era una persona rica que creía en Jesús. Y entonces él fue el que lo tenía, digamos, este lugar y acá es donde lo pusieron a Jesús. Este es el lugar, mirá, estamos viendo ya a la gente, como toda la gente se agacha y ves a ese lugar, que es el lugar donde fue dejado el cuerpo de Jesús, ¿no? La cosa es que las mujeres vinieron a cantar el cuerpo de Jesús con mirras y con los cuantos como a dorarlo y se encontraron con que estaba corrida la piedra. Y ahí encontraron que no estaba más el cuerpo de Jesús y se había corrido a parte de la roca. Este era un lugar, un hueco, era una montaña. El emperador Constantino, en el año 326, decidió crear todo esto que es el Santos de Pulcro, que es la Basílica, que es un lugar santo donde todo el mundo viene a tocar ese lugar. Increíble, ¿no? Lo que uno siente de estar en este lugar, un lugar histórico y con tanta energía. Es hermosa, es la cantidad de gente que deberían todos tener la posibilidad de pasar, ¿no? Por un lugar así, porque es súper, súper energético, es hermoso. Siempre hay cuadras y cuadras de cola y esta es la primera vez que pudimos entrar acá. Yo vine aquí hasta la cuarta vez que venimos y nunca pude entrar a este lugar. Este lugar es el lugar exacto donde enterraron a Jesús, donde resucitó a parte de la tierra. Increíble. Estamos en el Muro de los Lamentos. Así es, llegamos finalmente acá, pero va a ser un lugar donde nos vamos a tener que separar. Sí, porque hay un sector para mujeres y un sector para hombres. Yo voy a ir acá con Mirko. La última vez que vine, cuando vine con la Chilasores hace dos años, hicimos en vivo y todo. Y yo pedí por él. Él estaba a punto de nacer, faltaban dos meses para nacer, Mirko. Y yo fui y puse un deseo y pedí que vos nacieras con mucha salud, así como naciste. Acá tengo un mensaje que se deja en el Muro de los Lamentos. Es un mensaje para Mirko, para mi hijo. Y ustedes saben que todas las noches limpian todos los mensajes que están puestos acá. Está lleno de papeles. Y se llevan al cementerio y se entierran los mensajes. Y así es una forma de que se enleve este mensaje hacia Dios. Así que bueno, tengo que venir ahora a agradecer. Muy bien, hay que aplaudir. Vengo ahora a agradecer por este hermoso bebé. ¿Qué canta? La, la, la. Hay como un mes. ¿Los y dramática? ¡Los y dramática! ¡Los y dramática! ¡Los y dramática! ¡Los y dramática! ¡Los y dramática!